¿Cómo se desvanece? ¿Qué es la crónica negra? Abrimos Nuestra crónica negra 30 de octubre de 1969 Y va a ser una noche divertida para Helen Patok La joven bailaba con sus amigas en el salón Barro Ulán Ballroom Después de algún tiempo Había olvidado la tragedia de las dos jóvenes Que habían sido asesinadas en el último año y medio En aquella zona de Glasgow, en Escocia Aquella noche un hombre apareció en escena Un hombre de aspecto elegante se acercó a ella Y la invitó a bailar No tardaron en conectar Aunque a Helen le inquietaba un detalle de su acompañante De manera constante Recitaba de memoria versículos de las sagradas escrituras El desconocido que dijo llamarse John Se ofreció a acompañarla a casa para que no volviera sola de madrugada Fue la última vez que la vieron con vida A la mañana siguiente Un hombre descubrió su cadáver estrangulado en la calle Conde de Scothtown Hélène había sido violada Y su ropa aparecía manchada con el semen del agresor Aquel era el tercer asesinato de quien fue apodado Vivo John De nada sirvieron las investigaciones de la policía Ni los interrogatorios Ni las detenciones preventivas Ni las recompensas prometidas Tampoco tuvo efecto la publicación de un retrato robó Nunca se supo a ciencia cierta quién era aquel estrangulador Que sembró el terror en Glasgow Pero la sorpresa se apoderó de todos cuatro décadas después Cuando los científicos encontraron Un 80% de semejanza entre el semen de Vivo John Y el de Peter Tobin El asesino del ciclo menstrual Un misterio Aún no resuelto Vamos a abrir el expediente de un asesino que nunca fue identificado Un asesino que conocía a sus víctimas Siempre mujeres En los salones de baile de Glasgow en Escocia Después Las estrangulaba a las afueras del municipio Y abandonaba sus cuerpos Fue conocido como Vivo John Juan el de la Biblia Porque solía recitar de memoria Y de manera frecuente Y de manera frecuente Pasajes de las sagradas escrituras José Manuel Frías Buenas noches y bienvenido Buenas noches Adolfo Como la identidad de Vivo John Es un misterio Si te parece vamos a empezar hablando De sus víctimas ¿Cuál fue la primera? La primera víctima fue Patricia Docker Una enfermera de 25 años Que estaba casada con un cabo de la Real Fuerza Aérea Y que era madre de un hijo Como el marido siempre estaba de viaje Incluso por aquellas fechas Lo destinaron temporalmente a Inglaterra Pues ella se quedó a vivir con el niño En casa de sus padres allí En Glasgow La noche del 22 de febrero de 1968 Patricia decidió salir con unos amigos Para despejarse de tanto trabajo en el hospital Y dejó a su hijo con los abuelos ¿Y qué hizo Patricia esa noche? Pues no se sabe con exactitud Porque los testimonios no fueron suficientemente claros Pero al parecer Primero fue a un salón de baile llamado Majestic Y después fue a otro local En el que además solía reunirse la mayoría de sus amigos De sus conocidos Que se llamaba Barulambolrum Según los testigos Fue allí donde conoció un personaje extraño Un joven que llamaba la atención Porque recitaba constantemente pasajes de la Biblia Pero esa rareza no pareció importarle a Patricia Porque se pasaron charlando buena parte de la noche Y cuando ella decidió marcharse a casa Él se ofreció a acompañarla Como hemos contado Fue al día siguiente cuando aparece su cadáver Efectivamente Lo descubrió un carpintero Que iba de camino al taller En la mañana de aquel 23 de febrero El cuerpo de Patricia estaba tirado a un lado del sendero Muy cerca de la casa de la propia víctima Cuando la policía fue alertada Y acudieron al lugar los agentes Donde había aparecido el cadáver Todos se extrañaron de que la ropa Y los demás objetos personales de la mujer No aparecieran por ningún lado De hecho no sirvió de nada el dragar el río O recorrer todo el entorno O sea, daba la impresión De que el asesinato de Patricia Que además había muerto estrangulada Con sus propias medias Se había producido en otro lugar Y que luego el asesino había trasladado el cadáver A ese punto concreto En el que fue encontrado Los interrogatorios a los vecinos de la zona No sirvieron de nada Solo un vecino recordaba Haber oído gritos de mujer La noche anterior Pero aquello no aportó nada A la investigación Tampoco sirvió de nada Que los investigadores Enseñaran fotos de la víctima A la gente del entorno Para tratar de descubrir Si alguien la había visto En las últimas horas El asunto quedó archivado Un año y medio después En la noche del 16 de agosto de 1969 La historia se repitió Esa historia se repite De forma bastante similar Y en este caso La víctima era Gemima McDonald Una mujer de 32 años Que era madre de 3 niños Esa tarde Dejó a sus hijos Con su hermana Y salió a tomar algo Y fue precisamente Al salón de baile Que ya conocemos A Barro Lambole Room Según algunos testigos La mujer entabló Conversación Y comenzó a bailar Con un joven Que vestía un traje azul Que aparentaba Más o menos Entre 20 y 30 años Y que recitaba Continuamente Versículos De las sagradas escrituras Este hombre Iba muy bien arreglado Tenía los ojos claros Y destacaba sobre todo Su pelo rojizo Que estaba Cortado a cepillo Y como ocurrió En el caso de Patricia Gemima aceptó Que aquel joven La acompañara a casa Más que nada Para no caminar sola Por las calles De Glasgow Aquellas horas Al día siguiente Unos niños Dieron la voz De alarma Aseguraban Haber encontrado Una muñeca De tamaño humano Y de aspecto Macabro En el interior De un edificio En las ruinas De la calle Maccase Cerca de la casa De Gemima McDonald José Manuel ¿Qué habían descubierto Estos críos? Pues lo que habían descubierto Era el cadáver De Gemima Que estaba Al igual que el de Patricia Estrangulado Con sus propias medias En este caso Eso sí Al contrario Que en el anterior crimen La víctima estaba vestida Aunque el bolso Que llevaba la noche anterior No aparecía Por ningún lado ¿Y hubo suerte esta vez Con las investigaciones? Pues la verdad es que no A lo más que se llegó Con la ayuda De los testimonios De quienes habían estado La noche antes En aquel local Fue hacer un retrato Robot del asesino Tampoco sirvió La recompensa Que ofrecieron Los familiares De Gemima Que eran 100.000 libras Para que el que diera Una pista Que condujera A vivo el John Pasaron poco más De dos meses Cuando el 30 de octubre De 1969 Helen Patoc De 20 años Decidió dejar A sus hijos Con su marido Y salir a tomar Algo con su hermana Con Jean Y fueron precisamente Al salón de baile Barrowland ¿Qué ocurrió esta vez? La hermana de la víctima Contaría después Que Helen Entabló Conversación Con un hombre Joven Un hombre alto Vestido de azul Y al parecer Se pusieron a bailar De manera Bastante animada Pero de nuevo El detalle clave Aquel personaje Aludía constantemente A pasajes de la Biblia Pasajes que además Parecía conocer De memoria Cuando las dos hermanas Decidieron volver a casa El hombre Muy amablemente Se ofreció A acompañarlas En taxi A sus respectivas viviendas Supongo que En ese trayecto Cuando iban en taxi Los tres Las dos hermanas Y el individuo Tuvieron tiempo Para conversar Con este desconocido Pues si Estuvieron conversando Un buen rato El hombre dijo Llamarse John Y les contó Que se sabía De memoria La Biblia Porque había crecido En un ambiente Bastante religioso Y en aquella conversación John les dijo A los dos Chicas Que pensaba Que los salones De baile Eran antros De perdición Y que las mujeres Que asistían A ellos Pues estaban Poco menos Que condenadas O sea Fue mostrando Ya su rostro Más perverso Efectivamente Porque ya no solo Recitaba la Biblia Ya no solo Hablaba mal Sobre los locales De baile Sino que incluso Lanzó indirectas Para mostrar Que Jean La hermana de Helen No le caía bien Incluso había ocasiones En que se negaba A contestar preguntas Que ella le hacía Era como si Estuviera deseando Quedarse a solas Con Helen Cosa que pasó Al poco tiempo Por cierto Porque el taxi Dejó primero a Jean En su casa A la mañana siguiente Un hombre Que paseaba Con su perlo Por la calle Conde De Scott Town Descubrió El cadáver El cadáver Estaba Vestido Era el cadáver De Helen Una vez más La víctima Había sido Estrangulada Con sus propias Medias Y su bolso Igualmente Había desaparecido Como si también Hubiera pasado A formar parte De los trofeos De Bivolion José Manuel En esta ocasión Los investigadores Repararon en algo A lo que En los casos anteriores No habían prestado Atención Pues si En ese instante Se presta atención Al hecho de que Patricia y Gemima Tenían la menstruación En el momento De los crímenes De los asesinatos Pero Era demasiada casualidad Que Helen También la tuviera Además Por primera vez El asesino Había violado A la chica Y había dejado Una mancha de semen En la ropa De la víctima Y la huella De un mordisco En su cuerpo ¿Qué pasos dieron A partir de ese momento? Pues fue curioso Pero por primera vez En la historia criminal De Escocia La policía Decidió Compartir información Que era confidencial Hasta ese momento Con ciudadanos Y con la prensa Por ejemplo Se distribuyó El retrato robot Del asesino Con la esperanza De que alguien Pudiera dar Alguna pista Fue por aquel entonces Que la prensa Usó El apodo De Bivolion O Juan El de la Biblia Por su facilidad A la hora De recitar Las sagradas escrituras De memoria He leído En las crónicas Un término Que me ha sorprendido Bivol Dog Es decir Como el perro De la Biblia Si Bueno Este apodo Se debe A una anécdota Bastante curiosa Cuando los integrantes De la escuela De arte De Glasgow Estaban diseñando Ese retrato robot De Bivol John Delante de Algunos testigos Bueno Estos testigos No se ponían De acuerdo En el color Del cabello Del asesino Pues fíjate Adolfo Justo en ese momento Pasa por allí Un perro Un perro Que tenía el pelo Idéntico al de John Según estos testigos Entonces la policía Salió corriendo Persiguió al animal Hasta atraparlo Le cortaron un mechón Y con ese mechón Pues se sacó el color Para pintar ese retrato robot Por eso se le puso Al perro El apodo De Bivol Dog Después de ese asesinato Tampoco hubo suerte Las miles de llamadas De ciudadanos No aportaron Pistas firmes Y los detenidos Tras ser interrogados Quedaron en libertad Por no poder demostrarse Su vinculación Con los crímenes Tampoco sirvió de nada El testimonio De un hombre Que en la mañana En la que apareció El cadáver de Helen La tercera víctima Decía verse tropezado En el autobús Con un joven Con arañazos En la cara Y con un rostro Muy similar Al que aparecía En el retrato policial Se puede concluir Que hubo mucho movimiento Pero pocos resultados Pues sí Casi Casi ningún resultado De hecho El propio marido de Helen Tuvo que ofrecer Otra recompensa Aparte Todos sus ahorros Para el que proporcionara Datos suficientes Para atrapar al asesino Y para familiarizar Los ciudadanos Con el rostro De Bivoljom La cadena BBC Emitió un documental Que recreaba Los asesinatos Y fíjate que curioso Usaron como actor A uno de los hombres Que había sido detenido Por parecerse al criminal Pero que luego fue dejado En libertad La policía También indagó En las fuerzas armadas Por el hecho De que Bivoljom Al parecer Tenía el pelo Cortado a cepillo E incluso estudiaron Los informes De varios dentistas Porque los testigos Decían Que el asesino Tenía algunos dientes Superpuestos José Manuel Hay un asunto Que no quiero pasar por alto La coincidencia De que las víctimas Todas ellas Estaban teniendo La regla Ese día Pues fíjate ¿Cómo es posible Que este tipo Pudiera detectar Qué mujer Podría tener El ciclo menstrual O no tenerlo? Pues esto es tan curioso Que si no me lo preguntas Casi que lo hubiera pasado Por alto Por lo extraño Hay que partir De la base De que Bivoljom No tenía ningún tipo De conocimiento Ningún tipo de información Sobre sus víctimas Se las encontraba De manera completamente casual Con lo cual Era imposible saber Que tenían la menstruación Eso nos lleva solamente A una hipótesis Y es la que se barajó En la época Y que venía a decir Que este hombre Tenía la capacidad Por medio del olfato De detectar Determinadas hormonas En este caso femeninas Que le indicaban Que tenía la menstruación Esa mujer concreta Algo parecido A lo que ocurre Con algunos perros Y con algunos gatos Que son capaces De detectar Enfermedades de sus dueños Por medio del olor De esas hormonas Así que vemos Que este personaje Que ya de por sí Era bastante extraño También tenía esa capacidad Casi animal Para echar más leña Al fuego Un periódico local Contrató a una vidente Y publicó crónicas Contando sus visiones La mujer Que sólo sabía El nombre del asesino La edad Y el lugar En el que fue encontrado El cadáver de Helen Aseguró que Bivoljón Vivía en un barrio Determinado Pero los investigadores Tampoco dieron Con él En ese lugar Hubo un taxista Que trasladó Al protagonista De esta noche Con las dos hermanas Una que Sobrevivió Se bajó antes Y otra Una víctima La policía Tomó testimonio Al taxista Que condujo Al criminal Y a su última víctima Pues sí La verdad es que Estuvo moviéndose En ese sentido Pero a pesar De que interrogaron A muchos conductores Tanto de taxis Como de autobuses Fue extraño Pero no localizaron A ese taxista Concreto Pero ellos No se detuvieron En la investigación Los agentes Se siguieron moviendo Y eran ya Más de 100 Los que trabajaban En el caso Algunos incluso Iban vestidos De paisano Al salón De baile Barulán Ballroom Para ver si daban Con alguien Que se pareciera A John Bivol Y si encontraban Alguien similar Lo ponían delante De Jim Patock La hermana de Helen Pero bueno Nadie fue arrestado Todos tenían Una coartada José Manuel Pero se produjeron ¿Pero se produjeron Más asesinatos Atribuidos A Bivol John? Pasaron varios años Sin que se volviera A saber nada Del asesino Hasta el punto De que Bueno El caso cayó En el olvido Por eso Cuando ocurrieron Nuevos asesinatos Mucho tiempo después Pocos fueron atribuidos A este personaje Por ejemplo En 1977 Aparece El cadáver De una mujer Que había sido Estrangulada Que estaba Ojo En plena menstruación Y que la noche antes Había ido A una sala De baile De Glasgow Pero habían pasado Casi 8 años Desde el asesinato De Helen Y la policía No sabemos por qué Aseguró Que todo se debía A una casualidad Posiblemente buscaba No alarmar Gratuitamente A la población Hubo un sospechoso Que si tenía Todas las papeletas Para ser considerado Como el asesino Me refiero a John Irving Pues si John Irving Era uno de los sospechosos Que pusieron Ante Jim Patoc Y aunque la muchacha No lo reconoció Todos coincidían En que su parecido Con el retrato robot Era asombroso Y por eso Aunque fue puesto en libertad La policía Siempre lo vigiló Y su nombre Estuvo presente En todas las investigaciones Pero John se suicidó En 1981 José Manuel Pero ahí no quedó la cosa No porque Como sabemos La ciencia avanza Y ya en la década De los 90 Existía la posibilidad De comparar Muestras genéticas Muestras de ADN Y todavía Se conservaba Aquella muestra De la que hemos hablado Antes Del semen Del asesino En primer lugar Se usó una muestra De ADN Del hermano De John Irving Y el resultado Aunque no era concluyente Si era bastante aproximado Y claro Aquello provocó Que un juez Permitiera Permitiera la exhumación Del cadáver De Irving Para que la científica Mary Casey De la Universidad De Glasgow Pudiera sacar Una muestra Del cuerpo Por desgracia Antes de conocerse El resultado De los análisis La prensa Y la opinión Pública Condenaron previamente A John Irving Llegó a ocupar Portadas De periódico Con el apodo De El cadáver Asesinó ¿Cuál fue El resultado Final De aquella Investigación Científica? Pues el resultado Fue publicado El 5 de julio De 1996 En el Daily Record Tengo el texto Aquí delante Dice lo siguiente La ley superior De Escocia Declaró Oficialmente Que las pruebas De ADN Realizadas A John Irving Determinaron Que no existe Correspondencia Con las manchas De semen Encontradas En la ropa De gel En Patoc Tampoco Corresponde La marca De mordedura En el cuerpo Con su dentadura Por tanto John Irving No era el asesino Efectivamente John Irving No lo era Y la propia Hermana De la última Víctima Jim Patoc Publicó Una declaración Al día siguiente En el propio Daily Mail Y decía Siempre supe Que John Irving No era el asesino De mi hermana Helen En varias ocasiones Le dije a la policía Que sospechaban Del hombre equivocado Pero no me escucharon El caso es que Un portavoz Del gobierno Tuvo que salir Públicamente A pedir disculpas A los familiares De Irving Pero no ofreció Ninguna compensación Por ese escarnio Al que habían sido Sometidos En ese momento El cuerpo de John Irving Fue enterrado Otra vez Y de nuevo Pasaron varios años Sin que la historia De Bebel John Saliera a la palestra El de Bebel John Es un caso Sin resolver Una historia En la que nunca Salió a la luz El rostro Del auténtico asesino Esta noche O el secreto Una escena Del crimen Del crimen Que impresionó Aventar a los agentes De policías Con muchas décadas A sus espaldas Resolviendo asesinatos Y era Un hall De una puerta Completamente limpio Y al abrir La puerta Todas las paredes El suelo Las habitaciones Llenas de sangre Del rastro Que había dejado El asesino Con las armas Dos armas Que utilizó Y a un niño De 11 años Apuñalado brutalmente Con casi una veintena De apuñaladas A una mujer También En un lado De la cama Muerta También apuñaladas Y a un Padre de familia El señor Barrio En la cocina Degollado Y que hizo Todo lo posible Por su rastro De sangre Se pudo saber Que hizo todo lo posible Por parar al asesino Pero que el asesino Fue con él Rodrigo El hijo superviviente Apuntó a un primo Como posible sospechoso Y también al jefe De estudios Del propio internado ¿Había base Para creer Que estaban implicados En los asesinatos? No El sospechoso Para la policía El sospechoso Que se detuvo Incluido Era el propio Hijo mayor De la familia De 16 años Uno de los indicios Era que tanto Odio contra Esas víctimas Solo podía responder A un ataque Personal A alguien que guardaba Una rabia especial Los investigadores Los investigadores A día de hoy Estén pensando Aunque a Rodrigo La justicia Le puso en libertad Que cuanto más Se cerraba El círculo De la investigación Sobre Rodrigo Más lo ampliaba A él Y encontraba Nuevos sospechosos Pues bien Este jefe de estudios ¿No? El sacerdote Del internado Bien su primo Bien incluso Un amigo suyo Al que había Recurrido En un momento dado Siempre tenía Un sospechoso A mano Rodrigo Barrio Para aportar A la policía Pistas que les Desencaminaran De ese círculo Patricia La familia Barrios Tenía enemigos Porque parece que Salvador el padre Había llegado a ser Alcalde de un pueblo Que recibía amenazas En algún momento Había enemigos Tenían enemigos A ver Salvador Barrio Era un hombre Del campo Trabajador Que se Su familia vivía En Burgos Y él vivía En su pueblo De la Bureba Solamente iba Los días de semana Para estar juntos Con la familia Trabajaba De sola sombra Y era el alcalde De una pedanía O sea Tampoco era un alcalde ¿Sabes? De una gran ciudad Sino de una pedanía De Burgos Donde había Las primas problemas De tierras Del Indes Y demás Pero una de las cosas Que había una persona Que luego fue detenida Por el asesinato De otra mujer anciana De ese pueblo ¿No? Y que en estos momentos Cumple pena de prisión Con los que las familias Habían tenido problemas Y que escribió Unas pintadas En su tumba ¿No? Que decían Hijo de puta Y como que Bien muerto estás ¿No? Pero precisamente Es que ese perfil No encajaba nada Con la escena Del crimen De la familia De la familia barrio Porque esta era Una persona impulsiva Que podía haber Cogido Al señor barrio En cualquier momento Durante las horas Y horas y horas Que trabajaba En el campo Y para matarle No tenía ninguna necesidad De desplazarse Hasta la ciudad Y hacer un crimen Tan limpio Que el asesino Solamente dejó Una huella De una zapatilla En la casa Por lo tanto Bueno Pues aunque También se investigó A este sospechoso Que se le conocía Como el Rambo De la Bureva Una persona Con desequilibrio mental Bueno Parece que no La limpieza Digamos A la hora De ocultar rastros En la casa De Burgos Ciudad No coincidía Con ese perfil En esta historia Hay detalles Que hacen pensar Que la persona Que cometió El triple asesinato Era alguien Muy cercano A la familia Parece ser Que accedió A la vivienda Como si tuviera llave Se conocía La distribución De la casa Si todo esto Me imagino Es lo que lleva Un par de años Después A la detención De el hijo Superviviente De Rodrigo El que estaba En el internao ¿Había evidencias En su contra? A ver A priori La única evidencia Que había En contra de La única pista Que había De un sospechoso Era una huella De una zapatilla Que había dejado Tanto en la parte De arriba En la azotea Del edificio Como en una puerta Donde dio una patada Para donde se escondió El niño pequeño Para abrir esa puerta Y sacarle De debajo de la cama Arrastrarle Y matarle Que coincidían ¿No? Y resulta que Es que esa zapatilla Coincidía También con El número De la zapatilla Que utilizaba Rodrigo Barrio ¿Qué es lo que Le destaca A los investigadores? Que la persona Que comete El asesinato De primero No fuerza la puerta Consigue que se levante El señor Barrio A abrir la puerta Segundo Escapa Por algún sitio Que no es la puerta Principal Debería Si fuera un desconocido Escapar Lleno de sangre Pero No hay ni una sola gota En el descansillo De la casa Entonces ¿Qué indicio Cuentan los investigadores? Aunque los jueces Ciertamente no lo vieron La persona se cambió Con ropa Que había dentro De la casa Sabía Que lo que necesitaba Ya estaba Dentro de la casa Para cambiarse de ropa Y no dejar ninguna huella Sin embargo Patrick Rodrigo no fue condenado Pero hace apenas Un par de años Se puso el punto de mira Sobre un vecino Ángel Ruiz Acusado de otro asesinato Y alguien que parece Que odiaba a esa familia ¿En qué quedó este asunto? Este es el El señor que te he dicho yo El Rambo de la Bureba Ah, el que estaba Un poco desequilibrado Sí, que estaba desequilibrado Que fue Se cumplió prisión Por el asesinato De otra vecina De la Bureba De una señora mayor Pero la cual Atropelló delante De todo el mundo En plena Bureba Por eso Aunque la Guardia Civil Ha intentado buscar La relación Entre Este asesino ¿No? Condenado Y la Y el asesinato De la familia Barrio No hay pruebas Suficientes El modus operandi Del asesino No cuadra Con Con el que la policía Presupone Que mató a los barrios Oye ¿Y esa huella De la que me hablas No fue suficiente? No Porque las zapatillas Nunca aparecieron ¿Sabes? El asesino Digamos que Tuvo que ir Con una ropa A la casa Matar a la familia Y cambiarse de ropa O ir con un mono ¿No? Algo que Que hiciera Que no dejara ¿No? Que no le salpicara la sangre Para poder salir limpio Pero claro Las zapatillas Este las tuvo que cambiar Y solamente las puedes cambiar Si sabes que dentro de esta casa Vas a encontrar Unas zapatillas De tu talla Claro Claro Patricia Yo sé que nuestro trabajo No consiste En hacer lucubraciones Simplemente Narramos los hechos Contamos las cosas ¿Tú personalmente Sospechas de alguien? A ver No es que sospeches Es que Hace dos años De la misma manera Que se detiene Ángel Ruiz También hay una serie De juicios Rodrigo Barrio Se va a vivir Con la familia De su madre A Galicia ¿No? Que era de donde eran ellos Y bueno La tía Con la que vive Esa familia Está destrozada No solamente por La muerte de su hermana De Julia Barrio Y de su sobrino Y su cuñado Sino porque Sospechan de que ha sido Su otro sobrino El que se ha quedado Con la herencia De los barrios Más de un millón de euros Quien fue el verdadero vecino De hecho De una de las tías Que dice Que bueno Que en un momento Como que se lo confiesa ¿No? Aunque luego cambia La versión Y demás Y ha habido juicios Entre la familia De Julia Y la O sea De la madre Y el Y Rodrigo Barrio ¿La investigación Quien la llevó? ¿La Guardia Civil? No La investigación La lleva La Policía Nacional En un primer momento La Guardia Civil Lo que lleva Es años después El asesinato De la anciana Y entonces Como es en el mismo pueblo Digamos que aquí hay dos tesis La tesis De la Guardia Civil Y es que Ángel Que mató a la anciana Mató también A la familia Barrio Y la tesis De la policía Que fue Rodrigo Barrio Que mató a toda su familia Incluido su hermano ¿Qué pasó? Que el juez Digamos De instrucción normal Ordenó la detención De Barrio Pero como los hechos De Rodrigo Como los hechos Se habían cometido Presuntamente Habían sido cometidos Cuando él era menor Se llevó a un juzgado De menores Y el juzgado de menores Fue el que le dejó en libertad Entonces el caso está Sin resolver En el juzgado De instrucción normal Y es culpado Por un juzgado de menores Pues ahí tienes Un crimen Sin resolver Un borrón En los investigadores De nuestro país Un asunto Que ocurrió En el año 2004 Hoy en 2017 Seguimos sin saber Quién fue el autor De estos crímenes Patricia López Recuerdo Autora de obras Como El rastro del asesino El secreto de Bretón O crímenes Sin resolver Como siempre Gracias por atenderme A estas horas Gracias y buenas noches Y gracias a vosotros Porque remover Los crímenes Sin resolver Da esperanza A las familias Para que algún día Se resuelvan Volviendo al expediente Que hemos abierto Esta noche El nombre Bivoljón Volvió a la palestra En 2006 Cuando los agentes Aseguraron Que habían encontrado Una semejanza Del 80% Entre el ADN De su semen Y el que apareció En la escena De un crimen ¿De quién estamos Hablando ahora? Pues el nuevo sospechoso Era Peter Tobin A quien se le consideraba Implicado En la violación Y el asesinato De una estudiante Polaca De 26 años Llamada Angelina Clapp Pero en aquel momento Pero en aquel momento Año 2006 Peter estaba En paradero Desconocido Pero fue detenido A las pocas semanas Con 61 años De edad En la ciudad británica De Margate Y se descubrió Que efectivamente Había sido El asesino Y el violador De Angelina La habían visto En su compañía Poco antes De desaparecer Y sus huellas La del asesino Estaban en la escena Del crimen Además En 2007 Los agentes Registraron Una vivienda Que había sido Ocupada por Peter Tobin Años atrás En 1991 En West Lothian En Escocia Y encontraron En el jardín Los cuerpos De dos chicas Que estaban Asesinadas Y descuartizadas Por él Por lo tanto Podría haber Más víctimas De este asesino Sin que lo sepamos Claro que sí Eso es lo que cree De hecho la policía O sea El nombre de Peter Tobin Siempre ha estado En las fichas policiales Ya en el año 1994 Fue condenado Por dos violaciones O sea Era un delincuente sexual Y uno de los cuerpos Encontrados En el patio De la vivienda De Peter Era el de Vicky Hamilton Una chica De 15 años Que desapareció En el año 91 Y el otro Era el de una joven De 18 años Llamada Dina McNichol Así que efectivamente Como el asesino Viajó mucho El temor De la policía Es que posiblemente Matara Otras mujeres Y que algunas de ellas Aún estén por ahí Enterradas En lugares insospechados José Manuel Quiero volver al detalle Al que hacía referencia Hace un momento Que el ADN De Peter Tobin Coincidía en un 80% Con el ADN De Bivoljom A esa conclusión Al menos Llegaron los investigadores Y hay que tener en cuenta Que Peter Tenía la edad Que se le atribuye A Bivoljom A finales de los 60 Y vivía en Glasgow Por aquel entonces Pero A esto hay que sumar Que su rostro Es muy similar Al del retrato robot Y un detalle importante Adolfo Los que han conocido De cerca A Peter Tobin Aseguran Que era un hombre Con gran atracción Por la religiosidad Y que constantemente Recitaba y recita Versículos de la Biblia Peter Tobin Tras su detención Confesó haber asesinado A 48 mujeres A lo largo de su vida Aunque decía Haber olvidado Los detalles Y los lugares En los que Algunas de ellas Estaban aún Enterradas Él dijo A la policía Encuentren ustedes Los cuerpos Es su trabajo Háganlo En todo caso A pesar de las coincidencias Nunca se pudo demostrar Del todo La implicación De Peter Tobin En los tres asesinatos De finales De los 60 En Glasgow Él siempre lo negó Y los resultados De los análisis No fueron Del todo Determinantes Quizá por el deterioro De la muestra De semen Después de tantos años Aunque hay que reconocer Que para muchos Investigadores Peter era Sin duda Bivoljón Sin duda Y hay un detalle Que no podemos Pasar por alto Peter Tobin Era conocido También como El asesino Del ciclo menstrual Por su inclinación Por su inclinación A matar a mujeres Que tuvieran el periodo Y eso era algo Que llevaba a rajatabla El misterioso Bivoljón Pero a esto Se suman testimonios Recientes Que nos hacen viajar Al pasado Por ejemplo El de una mujer Que asegura Que fue violada Por Peter En el año 68 Precisamente al salir De una sala de baile En Glasgow Y esto ocurre también Con otra señora Que igualmente cuenta Que tuvo un encuentro Violento con el asesino También después De tomar unas copas Precisamente En Barul and Ballroom A finales de los 60 ¿Y se sabe algo De la infancia Y de la juventud De este individuo Peter Tobin? Ante todo Que fue una persona Con tendencia A la delincuencia Desde bien joven Peter nació El 27 de agosto De 1946 En Escocia Y ya en el año 57 Con solo 7 años de edad Tuvo que ser internado En un colegio especial Porque sus padres No eran capaces De lograr Que tuviera Un comportamiento Medianamente normal Un poco más tarde Pasó a un centro De delincuentes juveniles Y en el año 1970 Fue detenido Por primera vez Y condenado Por robo Y por falsificación Al parecer Sus tres matrimonios Fueron un fracaso Pues si Eso fue Según el testimonio De estas tres mujeres Por su conducta Su conducta violenta Las tres decían Que al principio Aparentaba ser Una persona amable Pero que luego Poco a poco A las pocas semanas Se iba transformando En un auténtico monstruo Con Margaret Su novia de juventud Que era mecanógrafa De profesión Se casó en el 69 Y se divorciaron En 1971 Dos años después Contrajo matrimonio Con la enfermera Silvia Jefferies Con ella tuvo Dos hijos Aunque uno murió Al poco de nacer Ese matrimonio Se divorcia En el año 76 Y con Katie Wilson Con la que tuvo Otro hijo Se casó En el año 1989 Y se divorciaron En el 93 Peter Tobin El posible Bivoljón Fue condenado A cadena perpetua En 2007 Durante el juicio Celebrado En el alto Tribunal de Justicia De Edimburgo En la sentencia El juez Duncan Menchis No pudo evitar Calificar a Peter Como un hombre malo Duncan dijo Al asesino Lo siguiente Usted Ha demostrado Que no es apto Para vivir En una sociedad decente Es difícil Para mí Transmitir el odio Y la repulsión De la gente común Hacia lo que usted Ha hecho Hoy Peter Tobin Sigue cumpliendo Condena A sus 71 años Padece problemas De corazón Y hace apenas Un año Fue hospitalizado Por una Apropegía Este relato Lo encuentras Amor Más Sigue Amor